Hola, hincha aurinegro. Bienvenido al canal. Aquí encontrarás información diaria sobre Peñarol. Sé el primero en enterarte de todo lo que sucede detrás de escena de nuestro equipo de corazón. Suscríbete al canal y disfruta de los vídeos. Lucas Hernández es nuevo jugador de Peñarol. El lateral regresó al elenco de Montevideo tras su paso entre 2017 y 2019 y en medio de una entrevista, comentó lo que significa para el estar de vuelta en el conjunto que dirige Alfredo Arias. El equipo está muy bien armado y de a poco se irá viendo aún mejor la idea de lo que quiere Alfredo, Arias. Le tengo mucha fe a este Peñarol, inició Hernández, manifestando cómo ha visto el equipo para este nuevo reto en el campeonato uruguayo. Además, agregó que no dejará de entrenar para recuperar los días perdidos que no tuvo en la pretemporada, estoy muy contento de volver. Estoy haciendo alguna cosa extra para poder ganar esos días que no tuve de pretemporada. A Valentín, Rodríguez, lo vi bien en el lateral izquierdo ante Cerro, es un jugadorazo, nos va a ayudar un montón. Es joven, aprende en el día a día y uno también aprende con él. Es un placer tenerlo en Peñarol, disfrutarlo y ayudarlo desde mi lugar en lo que pueda y en el conocimiento que yo le pueda dar para que Peñarol gane, porque ese es el único objetivo que tenemos, comentó. Sigue todas las novedades del Peñarol. Dale like para no perderte nada. Me das a conocer en los comentarios de que ciudad demuestras todo tu amor por Peñarol. Sigamos. Los entrenamientos son muy duros, estamos entrenando para cumplir objetivos, que los tenemos claros, y es un lindo desafío para todos nosotros poder estar en Peñarol y afrontar lo que se viene en este año, afirmó con respecto a su competencia. Sobre su pasado en Brasil, expresó, fue una experiencia muy linda, la disfrutamos mucho y nos sirvió para aprender también. Viajar cada dos o tres días era un poco jodido, pero ahora estoy disfrutando de estar en casa con mi señora y con mi hija, pudiendo aprovechar esos momentos. Hoy estamos acá muy contentos, volviendo a vivir lo que es Peñarol, disfrutando el día a día y, como siempre, aprendiendo de los compañeros. Cuando llegué me encontré con un plantel muy bueno, hay muchos jóvenes completamente comprometidos a lo que es Peñarol y son muy trabajadores, finalizó. Mantente al tanto que en cualquier momento voy a estar actualizando las novedades de Peñarol. Ahora tienes dos opciones de vídeos para seguir informado. Siéntete libre de seguir todo. Gracias por ver.